¡Vámonos por arriba! Todo pronto cambiará, las ganas cortas de bailar Sonrisas para compartir la vida, para ser feliz Sufrirás, pero no puedo ser, tendrá que pagar Sufrirás, la tormenta ya tendrá que pasar Sufrirás, las heridas ya podrán sanar Si tienes fe, 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 fe ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si te rompieron el corazón, no puedes sentir y no puedes dormir Y ya no creas en el amor, solo hay un dolor que no tiene fin Que las penas van a ser, son los hombres del ayer Porque el tiempo te dará, nuevas alas de estrecha Sufrirás, pero el fuego se tendrá que pagar Sufrirás, la tormenta ya tendrá que pasar Sufrirás, las heridas ya podrán sanar Si tienes fe Es tan difícil entender, por qué la vida es como es Si aprendemos que al final, hay que sufrir y va Sufrirás, la tormenta ya tendrá que pasar Sufrirás, la tormenta ya tendrá que pasar Sufrirás, la tormenta ya tendrá que pasar